Una vez más Tú te volviste a alejar ¿Será el final o debería intentarlo? Te fuiste y yo Nada tengo que objetar Mañana ya podremos encontrarnos Se oscurece la vida cuando alguien se va Siento que este corazón se vuelve loco de atar Y es que por primera vez perdido en el bosque Perdido estoy Todo es confusión Si no estás Te guiaba a tu hogar y ahora perdido estoy ¿Quién soy yo? No sé por qué camino tú estás Perdido estoy Perdido estoy Si tú yo no soy ¿Dónde estoy? Si no estamos juntos Por siempre Por siempre Sé que mi sorte es tú Perdido en el bosque estoy Todo es confusión Todo es confusión cuando no estás Oh mía Oh mía Eres tú perdido en el bosque estoy No sé si aún me quedas Llegarás Llegará Llegará La señal La señal De que por fin Eres mía Ya Mía Ya Pero aún Perdido aquí estoy 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 Gracias por ver el video.